Valle dupar 21 de enero del año 2021 y estamos evidenciando que sobre estos dos terrenos ya se estaban haciendo una adecuación del terreno consistente en la tala de árboles realizando el monitoreo la inspección encontramos más de seis mirad allí más de seis tocones vestigios de árboles mirad la diferencia esta es la zona intervenida que la autoridad ambiental y los propietarios del lote dicen que no son inicios de obra aún que ellos no han iniciado la construcción los tocones superan más de dos metros aquí vamos a ver un contraste muy interesante este sector aledaño mirad el contraste cómo está despejado ha sido derribado en este sector aproximadamente cuatro árboles mirad aquí la diferencia es de recordar que este bosque urbano pertenece al ecosistema de bosque seco tropical uno de los ecosistemas más amenazados en Colombia con sólo el 8% mirad según la autoridad ambiental evidenciaron vestigios y rastrojos naturaleza muerta prácticamente que no han producido ningún daño ambiental mirad aquí prácticamente los árboles llegan al borde de la carretera mirad lo espesa de la vegetación en este sector y así todas las faltas de ser antes de las intervenciones de las obras mirad gracias